hola amigos cómo están bienvenidos a un gameplay esta es el inicio de una campaña que vamos a hacer con resident evil 2 estamos decidí jugarlo desde nuestra xbox series s porque prácticamente se ve no igualito pero se ve muy bien tiene un buen desempeño y la verdad es que ustedes van a ver que va excelente se parece algo en el rendimiento y aparte cómo se ve con xbox x en la descripción te voy a dejar los vídeos por si quieres ver cómo se ve con nuestra xbox x y con nuestra tarjeta gráfica en una laptop gamer rtx 4050 esto sólo por esta ocasión ahora les voy a mostrar rápidamente lo vamos a jugar con la configuración más alta de resolución que en este caso es un reescalado de 4k acuérdense que ustedes también pueden rescalar dependiendo el monitor que ustedes estén utilizando también en la descripción les voy a dejar está el modelo que yo estoy utilizando y que en realidad nativo va a 14 40 p de hecho nosotros vamos a jugar con una resolución me parece que es 14 40 el peso del juego es de 27 puntos 7 gigas me parece no podrás usar funciones online debido a que tu cable no está aquí espérame déjenme lo conecto en un instante listo perfecto ahora sí entonces lo que voy a hacer es comenzar la historia juntos no no sé si deberían de considerar a ver vamos por partes primero les voy a mostrar el idioma lo voy a jugar en inglés no también lo podemos jugar en español o sea también existe la versión en español pero por el ambiente como que me gusta más en la parte de inglés pero bueno ustedes pueden elegir el que ustedes quieran y en mi caso en particular dejamos así y en la parte de gráficos vamos a jugar sin trazado de rayos y con velocidad fotogramas normal sale es decir nos vamos a quedar en un 60 hertz y no vamos a incorporar los trazados de rayos porque cuando lo hacemos se traba un poquito entonces vamos rápidamente a la historia voy a tener que iniciarlo desde cero vamos a cargar una nueva yo ya tenía iniciado una parte pero bueno vamos a empezar uno nuevo en el perfil de lyon es kennedy sale vamos a ponerlo a ver es que no sé a ver cuál es la diferencia así asistido para jugadores no familiarizados con ok vámonos a normas a ver el asistido creo que nos apunta en automático no recuperación automática de salud de enemigos más débiles vámonos en normal para que también tenga ciertos digamos dinámicas normales tampoco lo va a jugar en difícil y listo vamos a correrlo desde cero este juego si decidirlo comentar lo ves lo voy a ir comentando un poquito en algunas partes no voy a hablar tanto para que también podamos disfrutar un poquito de lo que nos está mostrando el juego ¿no? Justo, hey, you gotta stay strong, okay? Don't give in to fear out there, right? Yeah, well, you got that right. If you freeze up around these things, it'll sink to a t-shirt. I should have taxed, buddy. Oh, come on. It's just getting good. I need some sleep. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. bueno aquí vamos a ir haciendo aquí se va a dejar todas las las cinemáticas porque también me quiero enterar bien del juego ahora sí yo ya hice pruebas con estas bueno con series x y con la laptop he jugado hasta la parte de la comisaría un poquito más pero hasta allí la verdad es que el juego no me lo he pasado entonces realmente vamos a descubrir juntos todas las emociones y todas las puzzles que nos va a estar incluyendo y pues decidimos jugar con león o león vamos a ver qué tal nos va con esta aventura esto lo puedes tomar como guía si quieres no es una guía esto no es una guía de la campaña obviamente nos vamos a estar perdiendo un poquito para ir resolviendo los acertijos pero si lo quieres tomar como tal lo voy a ir poniendo en la descripción como las etapas que vamos a estar recorriendo juntos tampoco lo voy a hacer en live porque quiero como editar un poquito también algunos momentos para que no tengamos problema y listo vean cómo se ve muy bien el desempeño obviamente tenemos una resolución muy buena en la consola no 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 alcanza 4k pero si nos está creo que nos está empujando unos 1440p caminar nos está empujando nos está entregando 1440p 60 hertz en mi caso mi monitor lo está escalando a 4k pero bueno eso ya vimos que depende de cada dispositivo desde donde tú lo estés jugando entonces hay partes que sí me acuerdo y esta parte sí sí recuerdo que nos toca explorar como qué onda nos paramos en la gasolina de pronto estamos estamos aquí revisando como que está pasando él es oficial es un policía por eso le está como el modo como que está pasando entonces vamos a no te muevas aquí ya lo malo para bueno de la experiencia aquí es que ya me sé ciertos ciertos espantos pero no importa vamos a stay back no y aquí ya nos está mostrando cómo disparar pero no ya no vámonos claro no 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 es que aunque yo ya me sepa esta parte de todas maneras se pone un poco es que no es no detectó dónde está aquí está pues lo matamos no ya cállate aquí no es como dead space que lo podemos pisar entonces vamos a seguir un poco nuestro camino aquí hay una llave una llave gastada ok perfecto ya en el inventario lo podemos revisar con el con la y no tenemos más cosas que que estemos olvidando por acá hay unas partes donde voy a ir un poquito más rápido porque ya me ya se levantó hay unas partes que ya me dio me sé usar perfecto pues pásate cierra se cierra solo pero tengo el tic de cerrar como si fuera warzone vamos a dispararle una vez para asonzarlo y corre corre ese es el que es el mono que estaba ahí tirado bueno corre cor therm Excelente. o sea tampoco es como que sea un juego de hordas aquí es la idea es guardar las balas para los momentos más estratégicos y resolver resolver los acertijos para ir avanzando con las etapas pero realmente no es de no es Schroeder así tan tan agresivo en esa parte bueno, es una buena cosa que nos encontramos no sé qué esperar más gran juego lo poquito que lo he probado la verdad es que es muy atrapante por el tema de ir resolviendo los acertijos ojalá que podamos resolver la mayoría para que podamos ir avanzando y quien vea estos videos pues le sirva como una especie de guía pero bueno parte de lo que estamos revisando con el juego mientras estamos completando la campaña van a notar que la experiencia es bastante agradable tenemos un gran desempeño en el modo que yo les estoy recomendando con apagados la opción de trazado de rayos y les va a ir muy fluido también lo pueden jugar en un modo con FPS mejorados o ampliados pero si te va a ir como unos 100 FPS aproximadamente pero no pero te va a bajar mucho la resolución entonces la mejor forma es así como yo no estoy jugando hoy Policía oh my god esto es tan increíble Policía no es mucho más más allá ellos van a saber algo sí, pero ¿qué si somos los únicos? ¿qué si no hay survivors? no, hay survivors es una gran ciudad tiene que ser es una gran ciudad parece que estamos caminando desde aquí es más como correr sí, buen call Leon, tienes que volver a ir ¿qué the? o sea, es que o sea, sí lo mordió y se escapó y no sé por alguna razón nos topamos con el señor este y aquí ya nos separamos eso no ¡Claire! ¡Claire, ¿estás bien? ¡Sí! ¡Estoy bien! ¿Cómo te vas? ¡No te quedas aquí! ¡No te vas a ir! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! En esta parte sí sí me acuerdo que ¡Wow! ¡No! ¡Espera! ¡No! Sí, tenemos que ir por un callejón pero de este lado tenemos que llegar a la comisaría es como el punto donde supuestamente nos vamos a quedar de ver y sí me costó ¡No! ¡Corre! Sí me costó encontrarlo la vez pasada pero ya ya me acordé que era este callejóncito que repito se ve bastante bien en nuestra Series S ahí está la estación la estación tenemos todos los vehículos aquí voy a tratar de de salvar las balas porque ya aprendí que aquí no se trata de de gastar demasiados disparos y menos en zombies que no son tan o sea, son muy X listo Raccoon Police Police Raccoon Police vamos bueno, a ver es que no sé si pronto aquí hubiera algo que a lo mejor no estoy que me estoy pasando pero yo creo que no nada del otro lado no se ve que haya nada adicional entonces vamos a entrar acá explorar los alrededores bien entonces en esta parte esto todavía lo recuerdo que es el escritorio y aquí tenemos ya la primera tanda de balas y tenemos esta computadora que nos va a dar un poquito más de información del mapa en donde nos estamos ubicando creo según yo no 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 Marvin, ¿estás ahí? He encontrado un camino, está aquí. ¡Los reenforcamientos! ¡Llevo el camino! ¡Tengo que encontrar a ese hombre! Entonces, con eso, digamos, estamos llegando y haciendo esa interacción con la computadora, nos va a dar el uso del mapa. Por donde lo vimos, donde tenemos que ir a rescatar o a averiguar dónde estaba esa persona que estaba en los videos, es en la sala de descanso. Creo. No, no es cierto. En la sala de vigilancia. Entonces, ahorita vamos a ir para allá. Y, bueno, esto nos sirve para almacenar algunos elementos que vayamos agarrando conforme vamos avanzando. Y esta máquina de escribir nos va a funcionar para... Voy a sobreescribir este progreso que ya llevaba para volverlo a hacer con ustedes. Vamos a hacerlo juntos. Esta parte es... Bueno, en estas maquinitas es donde vamos a ir registrando nuestros guardados. No podemos... No sé... No existe un autoguardado como tal. Entonces, nos toca ir buscando estas máquinas de escribir. Aquí hay un spray de primeros auxilios. Vamos a guardarlo en nuestros slots. Solamente tenemos... De momento solo tenemos 8 espacios. No voy a subir a esta parte todavía. Pero sí les voy a mostrar esta zona que es unos discos que tenemos que ir buscando. Se llaman medallones. Nos toca irlos explorando para conseguirlos y activar un pasadizo que más adelante vamos a abrir. Pero bueno, entonces de este lado, sí me acuerdo. Tenemos que activar esta cosa. Hay unas partes que me voy a ir un poco más como rápido porque ya sé, pero ojo, solamente me sé el pedazo de la comisaría. Ya luego, mientras vayamos avanzando, la verdad es que hay partes que ya no tengo ni idea. Bueno, aquí lo que nos está pidiendo es un como fusible o una fuente de energía que por ahí está perdida, pero más adelante la vamos a encontrar. Estas son las partes de atrás de... Estamos en los pasillos de las oficinas del lugar donde estamos. ¿Cómo se llama? De la comisaría. Esta puerta está trabada. Hay agua por todos lados. Este lado no me acuerdo si tenemos... Ok. Si teníamos algo por ahí que agarrar, pero no me acuerdo. Creo que no. Ok. Por acá. Ok. Perfecto. Vamos a tomar... De aquí tenemos un poco más de balas. Las podemos combinar directamente con las que ya tenemos para tener un poquito... O sea, salvar los espacios que nos deja ahí. En los cuadritos vamos a prender la luz. No recuerdo si tenemos que... No recuerdo si tenemos que buscar algo más aquí, pero bueno, vamos a echar un vistazo nada más rápidamente. Ok. Esta puerta no se abre. Ok. Entonces seguimos. Algo que noté es que algunas referencias que nos pone el juego para darnos una idea, o al menos en las secciones que yo he avanzado en la comisaría, es las cosas que tienen estos hilos o marcas amarillas. Al menos en esta parte que es como mi tutorial, nos está enseñando que por ahí es donde tenemos que ir. Hay que interactuar con algunos de los elementos que nos pone el nivel o el mapa. Vean cómo se ve muy bien todo. Vamos al baño. Aquí me acuerdo que había algo, pero esperen. Esto no lo puedo... Lo malo de los sprays de primeros auxilios es que no podemos como combinarlos. Entonces hay que tener un espacio para cada uno de ellos. Es lo único malo, pero... Pero bueno. Creo que aquí ya no hay nada más que ver. Let's go outside. Luego... Bueno, no me acuerdo. Aquí ya hay momentos donde ya no me acuerdo. No sé por dónde ir primero. Si por acá o acá. No, de ahí venía, ¿no? No, de aquí venía. Entonces tenemos que seguir... Acuérdense, tenemos que ir a la sala de vigilancia que es donde está parpadeando. Entonces vamos bien. Aquí a la derecha. Y es esta, ¿no? La sala de vigilancia, ¿no? Ok, más adelante vamos a romper esto. Y estos se van a levantar, seguro. Acá, acá. Ahí voy. Voy. ¡Vamos! ¡Polese! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! ¡Dame tu mano! ¡Jesús Cristo! ¡Dame tu mano! 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 Para poder sacar los medallones Dependiendo de dónde están las estatuas Ahorita las vamos a revisar La primera que está a la mano, digamos la más fácil Es la de Leona, ahorita lo vamos a desactivar Pero ya tenemos que irnos Porque ahorita va a entrar uno de ellos Me acuerdo que... ¡Oh no! Es que... ¡Quítate! ¡Quítate! Ahí está ya ¿Esa puerta está cerrada o no? ¡Oh no! Es que no me quiero gastar las balas todavía ¡Vámonos! ¿Por dónde era? Por acá, por acá ¡No! ¡No, no, no! Espérame ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿No puedo hacer que vengan y luego rodear? ¿Algo así? ¿Qué es esto? Ah, sí Que entren Y ya como que los rodeo Oh, eso le pasó a uno Ahí vienen los otros Ahí vienen los otros Ok, ese está muy lento Entonces esos dos Ahí viene el otro Perfecto ¡Oh, eso son los dos! Ya, corre, corre, corre ¡Uy, esa va más! Ok, listo Eso Entonces ya podemos ¡Vámonos! ¿Pero era todo? No, no, no Salte, salte ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡No! ¡Vámonos! 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 ¡Suscríbete al momento! Gracias. Marvin Brana. Leon Kennedy. Si hubo otro obstrupo, no puedo... No puedo... No puedo... Estoy seguro que hiciste lo que pudiste, Leon. ¿Quién sabe lo que empezó? No hay una idea. Pero, sinceramente, todo lo que necesitas saber es que este lugar va a comer a ti al lado si no te preocupes. Sí, bueno, yo iba a empezar la semana y tengo que llamar a la estrellita. Quiero que llegara a la mañana. Tú estás aquí, Leon. Eso es todo lo que importa. Vale, Lieutenant, estoy listo. Espero que te puedas encontrar el camino de esta estrellita. El periódico que conocí antes, Elliot. Pensó que este pasaje secreto podría hacer el tráfico. Esto es buenas noticias. Podemos obtenerlo a la hospital. No, 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 no estoy en el prioridad aquí. Lieutenant, no voy a dejar ti aquí. Estoy dando un orden, rookie. V Si te salvaste primero. Yo llegaría con ti, pero solo te despediría. Ahora, necesitas esto. No puedo tomar... Stop. Y no hagas mi errores. Si ves una de esas cosas, uniformes o no, no has desesperado. Lo sacas. No lo sacas. No lo sacas. ¿Lo sacas? Si, señor. Bueno, pues ya tenemos nuestro primer cuchillo de combate. Lo vamos a poner. Todo ocupa espacio. Entonces lo vamos a tener que dejar ahí cerca. Dice prepa... Esto lo usamos así. ¿No? Con LB y RT. La verdad es que no me sirvió las únicas veces que lo he ocupado. Entonces... O sea, sirve poco, la verdad. Pero bueno. Perfecto. Vamos a la parte de aquí. Esta es la que les digo que es la más fácil. Es la que tenemos al principio, que es la figura del león con el escudo. Y si se acuerdan, acá en nuestras notas tenemos que es un... En las figuritas pone un león, una espiga y un como águila. Entonces vamos a hacer la combinación. Que es el león, una espiga y una... Esta, el águila. Entonces ya con esto tenemos nuestra... Esta es la más fácil. Ya tenemos nuestro medallón de león. Ocupa un espacio. Entonces vamos a posicionarlo rápidamente para que también nos libere ese espacio. Vale, entonces aquí lo ponemos. La idea es que vamos a ir abriendo ese pasadizo que nos va a conducir a la salida. Es como un atajo. Entonces poco a poquito lo va liberando. Yo creo que era cierto. Sí, pero el pasadizo aún no abierto. Perfecto. Y con esto, ¿se acuerdan que nos dio el cuchillo? Entonces ya podemos hacer esta interacción. Antes no la podíamos hacer. Entonces ya con esto podemos abrir esta reja. Que nos va a dar acceso a la zona. Que en este momento es desconocida. Que es todo este pedazo. Donde vamos a buscar la otra estatua. Entonces hasta ahorita va bien. Vamos a recoger estos... Estas balas. Acuérdense que podemos combinarlas para ahorrarnos espacio. Esta plantita. Todo lo de plantita. Lo verde, hierba verde, nos va a ayudar a eventualmente recuperarnos. ¿Saben qué? Tengo... Tengo el... Ya se me están llenando los espacios de acá. Entonces acuérdense, para eso tenemos estos... Voy a dejar las dos... Bueno, voy a dejar una planta y un spray en la caja. Solo voy a traer una. De momento un spray. O es un spray. Esperenme, déjenme ver si no se me perdió algo que no tenemos nada. Ok. Entonces ya tenemos esta sección nueva. Y podemos avanzar. Aquí nos va a ir desbloqueando conforme vamos caminando. Pero... Eh... En esta sección... Ah, no. Todavía no. Miento. Ahorita vamos a buscar el mapa. Entonces vamos a seguir aquí. 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 Joder... Asi... Noeringo. Así. defimismo. Uy... aquí. Por eso tengo ف... Eventualmente hay que cerrarlas Pero eso lo vamos a hacer un poquito más adelante Oh, aquí hay unas, ok Es que hay detalles que no había visto antes Entonces Ok, por ejemplo aquí también está abierto Pero todavía no tenemos manera de Cerrarlo No sé si Voy bien, es que hay partes que les digo que no No, 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 vámonos ¿Dónde tenemos que ir? Ok, no, todavía no hay indicación específica Pero No, ya se despertaron estos monos Vamos a ver Qué más tenemos por acá Registro de los eventos 25 de septiembre la comisaría se ha transformado en un refugio Temporal por el brote repentino Todo el cuerpo de policía tiene órdenes La seguridad De los ciudadanos en su máxima En su máxima prioridad muestra Ah, no, mientras acomodamos A los que podemos Y así, algunas son Notas más, perfecto No tardan en llegar los otros No puedo estancar la puerta Vamos a buscar Aquí tenemos más balas Perfecto Ah, no, ahí vienen Aquí ya puedo abrir Ok, no Ok Ah, esperen Aquí, el mapa Ya tenemos otra sección Ahora sí ya Conocemos bien El mapa Ok, vámonos Vámonos A ver A ver Ese mono lo vamos a seguir dejando ahí Distraído Me acuerdo ¿A esto qué es? Ok Ok, pólvora Con pólvora Luego podemos hacer balas Eso sí Me recuerdo De hecho aquí Al ladito Convenientemente Tenemos una notita Que nos dice Que dos pólvoras Nos dan municiones Pólvora Con pólvora Amarilla Nos da La escopeta Y munición de MAC Pólvora de calidad Amarilla Por dos Nos da munición MAC Muy bien Aquí me voy Tranqui Porque me acuerdo Que había más enemigos Este se va a despertar Pero no hay nada que hacer aquí Solo más adelante Creo que una caja fuerte Pero de momento No lo voy a ¿Qué hay aquí? ¿Qué es esto? Informe de operación 28 de septiembre Esto solo con otros tres Sin armas Sin munición Tanto pelear Nos ha agotado física Y mentalmente No sobreviviremos La oficial Phillips Sugirió Que escapemos Que escaparamos Por las alcantarillas Al parecer hay un túnel secreto Debajo Que es justo lo que queremos Encontrar Uy, ahí está Ah, no No, no, no Esa puerta No, no No, no No tengo la llave todavía Claro, no Todavía no Vámonos Eh Está Ok Ahora resolvemos Este acertijo Yo ya me lo sé Pero ahora Ahora lo hacemos Nada más que no tenemos tiempo Yo creo que los voy a tener Que matar Es que lo malo Es que se mueren Como de No, ahí viene el otro Como después de No, 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 no Ya valí, ya valí Oh, qué bien Ok Ese estuvo muy bueno ese Este ya no se va a parar Porque no Creo que ya después de varios balazos En la cabeza Ya valieron Este Este se va a levantar ¿Le puedo disparar de una vez? Sí Ya sabía Oh, qué buena portería Ya Bye Fueron como cuatro Entonces Aquí había un papelito Que nos indica Cómo abrir estos Estos candados Eh Básicamente No Se levantó el otro Ya Ya Ok Entonces básicamente Lo que el papel pone Es Tu misión es Abrir tu escritorio La clave de tu éxito O sea La contraseña es Las iniciales De nuestros nombres Introduce las letras En el orden De nuestros escritorios Entonces acá al lado Si ustedes se dan cuenta Hay Unos nombres ¿Sí? Aquí Entonces es la n Es la e Y Y la d Entonces el n Ed N La n E D Y lo mismo de este lado Estoy con la m La r Acá No lo encuentro Mr No lo encuentro Pero pues es cosa de Ah no, acá está Mr G Mr M Mr G Fácil Y con esto Tenemos un Cargador de gran Capacidad Matilda Con esto Podemos combinarlo Y ahora Nuestro Nuestra Nuestra pistola Pues ya Me imagino que tiene más Capacidad Supongo Lo bueno es que Estos enemigos Ya se quedaron ahí tirados Estos ya no se vuelven a levantar Pero Si nos falta Explorar un poquito más Acuérdense Todavía nos faltan Dos medallas Más Aquí hay un Password Que ahorita todavía No lo tenemos Y listo Vamos a regresar Para explorar un poquito más Aquí no hay nada Sí Escopeta ¿O no? Ah no Son Pistola normal Ok Bueno sin querer Ya los derroté Entonces No No ¿Tú qué? Por acá No aquí ya no hay nada No Es que no me quiero gastar Las balas No Lo bueno es que ya no va a estar molestando Quedamos que esta no abre Y Pero Si nos podemos regresar ¿No? Esta parte Ah ¿Qué hay aquí? Más balas Ok Bueno al menos nos estamos recuperando De las balas que estamos desperdiciando Con todos estos Zombies Aquí ya entramos Y no hubo nada Entonces nos falta ir Por Ah acá Aquí Es como una zona de A ver ¿Qué dice aquí? Circular Teclas de repuesto Ok Ahí vienen más Bueno Tenemos diferentes cajas 203 Ahora vamos a abrirlo por acá Ah pero no tenemos dos Ok Bueno a ver Tenemos La 102 Dijimos que no hay dos Ok La 103 Ah falta el 3 también A ver Ahí viene un monstruo 106 Bueno ahorita la Ahorita la abrimos Vamos a matar este Oh ya venía otro No Ahora la sombra Ya va ahí Ahí está Bueno Entonces Es que era 106 Creo 106 Enter Ya no Perfecto Va Fácil Este Vamos a revisar Lo que nos dio Ah ah ¿Qué es esto? Rollo de película Ok Bueno Lo guardamos Podemos hacer 109 Ok Para tener más balas 109 109 109 Muy bien ¿A dónde está? Aquí Bueno vamos recuperando las balas Aquí no podemos hacer nada todavía Necesitamos una tarjeta especial Necesitamos una tarjeta especial que todavía no tenemos Y 208 Pero son balas de escopeta La verdad todavía no las podemos agarrar Entonces yo creo que de momento lo voy a ignorar Y seguimos nuestro camino Que era por acá De este lado Podemos ir ¿Qué es eso? Ah ok Ok Ah ya me acordé Con acá Están estas tablas Y con ellas Vamos a poder evitar Que ellos empiecen a romper Y meterse Entonces con esto podemos Tapar Y Listo Aunque rompan el vidrio Ya no van a poder entrar Entonces Aquí tenemos una plantita Se nos sirve para después En el caso que nos sigan matando Y Vamos a prender la luz De este lado Vamos a hacer un guardado Porque Ahí está Ya estamos guardando Esta es como una zona de revelado de fotos De pruebas y evidencias Supongo Ah Este libro explica Para qué sirven las hierbas La hierba verde Para curar heridas La azul La azul para curar venenos La roja Al menos No tiene Bueno no sé No dice Pero se puede combinar Ok Bueno Vamos a Revisar estas cajas Ya veo mucho Muchas balas Está bien ¿Qué es esto? Pólvora ¿Lo puedo combinar contigo? Ah Y luego Ok Y luego A ti y a ti Los podemos combinar Perfecto Muy bien Tenemos aquí esto Voy a volver a Dejar La planta Y ya Vamos por acá Vamos por acá Esta planta No sé si A ver Ya sé Voy a hacer esto Vamos a agarrar esta planta Vamos a tomar otra De estas de acá Y Prendan Siempre Luego Vamos a combinar Esta Con esta Y nos da una hierba mixta Verde y roja Pero no sabemos Y listo Ya Perfecto Y la guardamos Yo creo Porque No creo que lo ocupe todavía Y lo guardamos Perfecto Vamos a ver aquí Qué show Película Ah Puedo ocupar esto ¿No? Foto conmemorativa Bueno Ok Está bien Entonces es un Como un rey ¿Qué dice esto? Ok Bueno Vamos a seguir Bueno Quedamos que este Brother ya no va a poder pasar Entonces vamos a poder subir Perfectamente Las escaleras Espera ¿Dónde? Ah ok Espérame Déjeme Hago un guardado Bueno Aquí de la A ver Espera Listo Mientras capturo Pues también voy Guardando lo que capturo Porque si no Pues se va a desperdiciar O sea No voy a pasar Que pronto No se guarde bien Entonces Por eso la pausa Acá tenemos Otra cosa Vamos a traerla Y ya luego Vemos si lo ocupamos No me queda claro Todavía Para qué sirve La roja ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Como en Como en Como en Como en unos cambiadores ¿Esto qué es? Pulsa un botón Para encender la lámpara Ah ok Ya me acordé Es una cosita Es una caja de seguridad Chiquita Que sirve para Guardar algo No necesita como tal Un código Pero si podemos Activarlo Listo Ahora Ni se guarden Este patrón Porque es diferente La vez pasada Lo hice Y fue diferente Entonces es cosa De irle probando Tecla de repuesto Ok Ya tenemos Una teclita más De abajo ¿Se acuerdan? En las cajas de seguridad Aquí no hay nada Tenemos Estas luego Me van a servir Pero De momento Me quitan espacio Bueno Todavía no me sé Esto No lo puedo patear Y aquí No puedo pasar Hasta conseguir La rueda Bueno Vamos a Seguir Explorando La idea es Este gameplay Va a durar Hasta que acabemos Con las medallas No es tan difícil Bueno Más porque ya Me dio el ese Pero Ya vi que Voy a tener que Voy a aplicar Más por ignorar A los monstruos Acá hay un candadito Pero todavía No sabemos La contraseña Entonces 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 vamos A ignorarlo Que ya tenemos La llave De Ay pero no Vamos a Voy a dejar Esto que Lo voy a dejar Y Mejor la llave Esta si nos va a servir Más Luego vamos A pelear Con ese Pero Todavía No Ok Ya no tenemos Espacio Para guardar Ah Esperen No Pólvora Todavía no Tablitas Esta de muñequito No lo puedo agarrar Ok Pero Si me acuerdo Acá atrás Uy ahora si Tengo muchas balas Acá en un Tema oculto Tenemos Unas notas Que nos están hablando De cómo detonar Una bomba Esta riñonera Que nos va a funcionar Con dos espacios Extra Que nos viene Muy bien Y aquí está Otra de las estatuas Que eventualmente Necesitamos Desbloquear Sale En esta parte Entonces para ello Necesitamos detonar Este C4 Pero todavía Le faltan Algunas piezas Pero las vamos a encontrar Muy rápido Ahorita lo vemos Entonces vamos a Seguir De este lado Ah Voy a cargar Las tablitas Por si se ofrece Pero ya Porque me sobra Nada más un espacio Entonces ya no tengo Tanto Tanto por cargar Es que no brinca Entonces me voy por acá Es importante Por allá no hay camino Vámonos por acá Es que aquí Tenemos Ah Ya me acordé En esa zona Hay otra Estatua Pero Pero me fui Por la parte Más difícil A ver Los vamos a ignorar Vamos a ignorar No, 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 no No Que no quería No pasa nada No nos convierte Pero Muérete ya Dame mi No sé si se muere Pero si Pero si se gasta El cuchillo A ver Tenemos Tenemos que llegar A esa puerta Pero Bueno Vamos rápido Vamos rápido Y espera Me acuerdo que este También tenía algo interesante Ah Otro cuchillo Entonces no Pásate Pásate Ok Tenemos una pólvora Que luego Nos va a servir Para Vamos a guardarlo Vamos a dejarlo ahí Oh no ¿Qué es esto? Más mapa, ¿no? Ok Otra zona Oficinas Stars Almacenes de Bueno, ya Esta puerta está bloqueada Oh, ya está herido Ya está herido Vamos a Darnos un spray Y tirar a esta ¿Y te moriste? Oh, no Oh Ahí viene el otro Ok Tómalo Tómalo Ya Si venía el otro ¿No? Ay Ya muérete tú Oh, no Uy Quítense A ver tú Ya muérete Y tú Ya también Eso Ya Ok Bueno Entonces quedamos Que este está Relativamente fácil Porque Es Bueno, no Ya es fácil Ya está aquí Es el 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 caballo Que está hasta abajo Bueno, el unicornio Y trae Como Pescaditos Escorpión Y Algo de agua Entonces es como De pieces Este Y El cantarito Y ya tenemos el segundo No, no No lo agarré Ahí está Estos ya se quedaron ahí Entonces básicamente Al final Si los Destruí A todos Bueno, no destruí Ah, este es un libro Que después Vamos a Que ya me hizo sentido Más adelante Lo vamos a ocupar Ahorita les voy a decir Como Entonces Vámonos Por acá Ya podemos pasar Porque ya tenemos La llave De la forma de espada Bueno, de la cartita De espada Y Bueno Terminamos arriba Entonces Lo que voy a hacer Es guardar otra vez Acuérdense que no tiene Auto guardado Entonces Bueno Primero antes de guardar Vamos a colocar ¿Qué pasó? Ah, ya Animación Cinemática ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ven aquí Más Mira Sí Sí Sabía que La llegaría ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Mi nombre es Claire Yo llegué a la ciudad con ella Bueno, entonces vamos a poner La otra medalla Y va a hacer otra y movimiento Bien Nos falta una y que ya vimos que está en la parte superior Entonces no está tan difícil Ya podemos accesar con esta puerta también Entonces también es como una especie de atajo Que es la parte de las oficinas Donde estaban los escritorios Ya no tenemos peligro, por lo menos no en el momento Porque ya vimos que... Bueno, ya derrotamos a esos enemigos Vamos a guardar Ah, lo de la tecla ahora lo hacemos Lo de la escopeta Esta llave creo que ya no la ocupo más Creo, vamos a quitarla Y listo, nos quedamos con dos lugares Estamos bien con dos lugares Voy a guardar partida Y vámonos por la última medalla No me acuerdo, yo creo que subimos Nos vamos desde la... No, vámonos de este lado Porque nos falta liberar las cajitas de seguridad Bueno, acá está Sí, era aquí, ¿no? Entonces ya tenemos una de las teclas Ya tenemos como una especie de comodín Entonces podemos ponerlo aquí Y con eso Creo que ya puedo... A ver, ¿dónde lo puse? En el... Ya no lo puedo cambiar, ¿verdad? No, creo que ya no puedo Bueno, es el 2 Entonces con esto puedo abrir 102 Ah, ok Tenemos más pólvora Pero... Pero me... A ver, es que de todas maneras no puedo... A ver No... Bueno, lo guardo No sé si por... Ah, hay otro cuchillo Pero de este lado vi una riñonera Este sí ve 203 Pero no tenemos 3 ¿Lo puedo mover? Es que no me acuerdo Si después vamos a poder ver otra tecla Eso sí no me acuerdo Bueno, vamos a explorar un poquito más La verdad no recuerdo Lástima que aquí no me está dando la opción De como... Como separar la tecla No creo que se pueda La verdad es que no... Ni modo Vamos a... A subir Es que ya no me estoy acordando No 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 Es que hacen ruido Y me... Me espantan Ya, ¿no? ¿Te caíste? Ya Ok, ya con eso me dejas pasar Ya se va a destruir mi... Cuchillo Ya no me sirve Está muy gastado Se me olvidó ¿Qué teníamos que hacer? Buscar la otra estatua Pero todavía no tengo esta parte Ahí no hay nada que hacer Arriba Ahora vamos a explorar un poquito Por eso les decía que no es como tal guía O sea, ya iba bien Pero ahorita ya se me están olvidando las cosas Arriba no sé si... ¿Qué era? Estaba la parte donde vimos esta cosa Como... Ah, ya me acordé La estatua La estatua Vamos a... ¿Estaba por aquí la estatua? No, me imaginé No era aquí Bueno, sí es esta Pero la que yo estoy buscando es otra Entonces... De modo, voy a tener que explorar otra parte Que no me acuerdo Aquí es donde estaba Entonces vámonos a cruzar del otro lado Como ya tenemos esta nueva llave Ya me acordé La llave verde Vamos a poder explorar otra zona de este lado Ya me acordé Vámonos por acá Que nos va a venir muy bien Según yo era más fácil Pero creo que no Se me está complicando Ok, perfectísimo Una planta Uy Ok, ya puedo Ah, esperen Déjenme Reviso lo que hay aquí Bueno, una guía de la ciudad O algo así Una caja fuerte Que no sabemos todavía la combinación Pero ya podemos pasar por aquí Es la ventaja Que ya podemos ocupar este lado Oh, claro Ya me acordé de este... Ok, ok ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué? Oh Pero me déjenme Agarro estas maderitas Vamos a combinarlas aquí Ok Ok Eso todavía no lo puedo abrir Necesito una palanquita Pero todavía no podemos Abrirlo Ah, aquí está La estatua que les decía Esa es la que necesitamos Desbloquear O algo Ah, esta es una tarjetita Que vamos a ocupar Más adelante Con esta Con esta vamos a poder liberar Nuestra escopeta Y... Esta man... Es que ya no tengo espacio Yo creo que... Voy a tener que deshacerme Bueno, de la pólvora Por si ya tengo muchas... Ya tengo muchas balas Entonces vamos a tomar la mano De todas maneras es temporal Porque la vamos a poner aquí Pero... ¿Se acuerdan del libro? Acá lo puedo... Lo podemos combinar, ¿no? Combinar Ahí está ¿Y si lo puse? Usar Y hace como un movimiento Especial Y seguro nos va a dar una llave Que se parece mucho a... A un algo ¿Qué? Ah, sí Ah, no es un cetro ¿Pero es una llave? ¿Era el cetro? Ok, bueno Ah No, pues no sé Para qué nos va a servir Tengo una idea De por qué nos podría servir Pero no estoy súper seguro Uh A ver, vamos a... Esta parte también Ya se me había olvidado Bueno Ay, no planta Yo pienso que es de adorno Pero no Tenemos... Combinar Tenemos doble Leon Claire Hold on I'll be right there Ok Claire Es so nice to see you How you doing That helicopter just came out of nowhere Yeah I'm in one piece I'm guessing you don't have a key In one of those fancy pockets Unfortunately, no. Pero ¿cómo estás haciendo? You know, solo sobreviviendo. That's bien. ¿Tienes suerte con tu hermano? No, todavía no. Claire, no perdemos la esperanza. I'm seguro que vamos encontrarlo. Damn it. ¿Sabes lo que significa? Sí. Dinnertime. Claire, creo que deberías ir. No te preocupes conmigo, Leon. Te cuidaste de ti. Claire, tienes que ir. ¡Ahora! Ok. Vamos a pasar esto. ¿Dos de nosotros? Bueno. Bueno, ya casi terminamos esa parte. Esperenme, déjenme acomodo esto. Ahora sí. Marvin, ¿te copias? Marvin. Marvin. Qué bien se ve. Ok. Vamos a... Ya podemos cortar esto. Usemos las pinzas. Crack. Que no me acuerdo. Oh, no. Aquí era donde los perseguía, ¿no? No, 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 no. Siempre no, siempre no. Ah, ya podemos pasar aquí, sí. Y luego... Ah, planta, planta. ¿La puedo hacer triple? Ay, creo que estoy exagerando. Ah, vamos a tapar esto. No necesitamos más. Y aquí también lo puedo tapar. Ahí no, por alguna razón. Y... Oh, no. Pero ya. ¡Uy! Buen tiro en la cabeza. Esto no lo puedo tomar porque ya no tengo espacio. Bueno. Este siento que se va a despertar. Vamos a... ¿Qué es esto? Componente... Ok, vamos a hacer esto. Vamos a clavarle el cuchillo. O sea, ya se libera un espacio, ¿no? Prácticamente. Entonces ya puedo tomar este fusible. Tú no te mueres. Caes mal. Ok. Bueno. Entonces ya tenemos el fusible. Vamos a quitar esta cosa que trababa. No sé si se acuerden, pero... Uy, no. No, no. A ver, déjame agarro. Aquí me acuerdo que hay... ¡Ay! Aquí está la rueda. Ya no tengo espacio. De nada. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Qué tiramos? Es que no puedo tirar nada. Bueno, te voy a dejar ahí un ratito. También a ti te voy a dejar... Te voy a dejar un ratito. No, ya valí. Es que sí les doy bien. Yo no sé por qué no se cae como el otro. ¡Oh, ahí está el otro! No. Móvete. Es que este dura mucho. Ya, 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 vaya. Entonces, ¿qué dijimos? Ah, sí. Entonces ya podemos pasar de este lado. Y activar esto. Se va a abrir la puerta. En lo que se abre, vamos a tomar la cosa esta. Y ya no hay espacio. Otra vez. Pero ya tenemos... No. No. Ah, ¿eso qué? Ay, muérete. Bueno, ya estás muerto, de hecho. Muérete más. Esto es aquí. Quedamos que ya podemos pasar de este lado. Necesito esto. Lo vamos a guardar por otro momento. Voy a ocupar el spray. No. Usar. Entonces, ¿qué podemos? Según esto, ya vamos a poder entrar a la caja de seguridad. Tomar nuestra super escupeta. Vamos por partes. Ya casi llegamos. Ah, no. La caja de seguridad todavía no la podemos abrir. Pero de este lado... La de... Las contraseñas. Pero... Por aquí todavía no. De este lado... Ah, aquí. Pero de este lado sí podemos definitivamente ir por nuestra super escopeta. Por fin. Entonces, echamos estos por acá. Y... Pues cargamos, ¿no? Necesito mucho esta riñonera de acá, pero no la puedo tomar todavía. El otro sí lo matamos, ¿no? El que estaba en las escaleras. ¿Dónde estaba? ¡Uy, está! ¿Esta es otra? Pon esto, pon esto rápido. Vamos. ¿Eso qué? ¿Y ya no me diste nada? A ver. Bueno. Voy a guardar el espacio para otra cosa que pueda ser más importante. Cambio la escopeta por cualquier cosa. Ok, aquí. Oh, muy bien, muy bien. Combinar. Oh, ¿eso qué? No, no, no. No. ¿Ya? Espérate. Y dejé todo para curarme. No, súper bien. Vámonos, vámonos, vámonos. ¿Qué onda? ¿Qué mala decisión? ¿Por qué no me traje nada de...? ¿Dónde estás, dónde estás? ¿Dónde estás? Pero... Pero baja tanto. Ya. Carga, carga, carga. Ya, ¿no? Ok. Ok. Perfecto. Ok. ¿Qué hay aquí? Ah... Te puedo combinar con... Nada todavía. Pero bueno, luego vemos. Ah, sí, aquí. Cúrate. Ok. Ahorita lo convertimos en balas. Aquí no hay mapas. Aquí no hay mapas. No, nada extraño. Aquí nada más me quedan cuatro balas. Entonces, vamos. Ah, perfecto. Ya no tengo espacios. Ya no tengo espacios. Entonces, lo que voy a hacer es... Aquí al lado tenemos para crear balas. Ahorita lo resolvemos. Aquí, con este. Lo combino con este. Combinar y este. Y estos los combino. Ya tenemos un espacio. Perfecto. Por acá. La batería. Y... ¿Qué? Ah, ya me acordé. 9.15.7. Esto nos ayuda a abrir las cajitas. ¿Se acuerdan? Lo que no me acuerdo es dónde estaban. Creo que ya no hay más de este lado. Entonces, ya nos podemos ir. Qué lástima. ¿Por acá? Ok. Ok. Entonces, mi teoría. Y eso, porque no lo había hecho. Que es que con el cetro vamos a poder mover... Esto. Mi teoría. No, tampoco. Uy. Entonces, ni idea. Acordé que tenemos que ir de este lado. Porque está una de las cajas fuertes. O al menos una de ellas. Y por acá. Esta es una... ¿Cómo era? 15. Aquí. A ver. 9.15.7. 9.15. 7. Uy, por fin Por fin Uy, por fin A ver, aquí La sección donde me estaba perdiendo Pero al final, en la planta baja O sea, digamos, si la referencia es la zona De la estatua principal Donde estaban las escaleras Me meto en la parte de la oficina Oeste y tenemos que ir En esta zona, donde dice hacer operaciones Abajito, ahí vamos a encontrar Este como interruptor Aquí vemos una contraseña Que dice CAP Que luego lo vamos a volver a revisar Y tenemos dos puertas Nada más que no me acuerdo, vamos a revisar esta Ya la abrimos, tomamos ¿Qué es esto? Bueno, no sé Una luz cegadora Y todavía no tenemos Acceso con estas Después lo descubrimos Seguir guardando las tablitas Y listo Entonces Prácticamente Ya tenemos Todos los elementos listos Para poder Abrir la estatua ¿No? La que ponía hasta arriba Lo que no he resuelto Es que onda con lo del Esa cosa Pero bueno Después lo reviso Lo que me urge Es ya hacer esta parte Es este Lo combinamos con la batería Se hace el detonador Lo colocamos Y huimos ¿No? Vamos, vamos, vamos Tenemos ¿Qué onda? A ver, esperen Bueno, primero matamos al A quien haya salido de este lado Se oye que es otra vez el grandote Se oye que es otra vez el grandote Pero no me acuerdo con cuántos balazos se moría Ah, ¿qué es esto? Ah, sí Este, con esto combinamos Y me da más balas Y combinamos este con Este Y listo Ok Pensé que Saldría el grandote Bueno, entonces A ver Ya, ¿no? Perfecto Bueno, vamos Es que estoy débil Y Pero por fin ya Vamos con nuestro Por la medalla que hace falta Y era La monita Flecha Y víbora La monita Supongo que es esta Flecha Y víbora ¿Es esta? Sí Listo amigos Entonces yo creo que nos quedamos Hasta esta parte Ya hice Creo que no lo grabé Ese pedazo Pero prácticamente ya pasé por el pasadizo El policía nos Ya se quedó convertido ahí Entonces ya podemos pasar Esa es la parte de abajo de la estatua Ya podemos entrar Sin problema Aquí hay un punto de guardado Que ya lo utilicé Estuve dejando algunas cosillas Extras Que ya no Ya no pude Ver cómo ocuparlas En la sección anterior de comisaría Pero bueno Hasta aquí nos quedamos Ojalá que te haya funcionado Para darte una idea De cómo avanzar La parte de la comisaría Y pues quédense atentos Para que sigamos jugando Pues la siguiente sección Que no sé cómo se llama Creo que es subterráneo Ya pasamos la comisaría Ahora estamos en la parte subterránea Listo amigos Hasta aquí nos quedamos Muchas gracias por acompañarme Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao Chao